¿Estás buscando podcast para escuchar y no sabes a cuáles suscribirte? ¿Quieres recomendaciones de lo mejor del podcasting en español e inglés? No busques más. Yo soy Saka Mill Brown y esto es Tripod, el metapodcast de los mejores podcasts en tu idioma. Aquí hacemos una curaduría de los tres mejores podcasts que podrás escuchar y a los que podrás suscribirte desde hoy, sabiendo que su contenido es de la más alta calidad y que cumple con los más altos estándares de entretenimiento e información. Número 1. Espacio en Blanco. Es el programa de misterio más legendario de la radio española. Comenzó su andadura en Radio Cadena Española en 1987. Durante más de tres décadas ha llenado las ondas de temas únicos que han abierto a la audiencia las puertas de otros mundos. Su director y presentador, Miguel Blanco, está considerado como una leyenda viva del mundo del misterio y ha visitado más de 140 países en todo el mundo persiguiendo enigmas por todo el planeta. Otro misterio más que hay en Cantabria, bestias, ¿no? Extraños animales o lo que sea con los que algunas personas se encuentran. Sí, estamos hablando de lo que hemos llamado nosotros la bestia blanca, aunque entre nosotros... El bicho blanco. El bicho blanco. Es un extraño animal, un tamaño bastante grande, un tamaño quizás de un oso, con muy poco pelo, muy musculoso, apenas tiene cuello, se mueve a muchísima velocidad y se le ha visto, tenemos testimonios desde el año 2012, 13 por ahí aproximadamente, hasta escasamente hace un año. Y digo escasamente hace un año, muy cerca de aquí. Muy cerca de Torralba, ¿dices? Sí. En Polanco. ¿En Polanco? Sí. 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 Bueno, déjame que escuchemos el testimonio y luego nos cuentas, ¿vale? Hay un testimonio ahí preparado. Yo creo que son cuatro años, más bien diría que era por una época de estas. Este contenido ha sido creado usando inteligencia artificial. ¿Te interesa el tema? Todos sabemos cuánto tiempo puede llevar crear contenidos. Y cuando haces malabares entre la escritura para tu blog, las redes sociales, las páginas de aterrizaje, los anuncios, los correos electrónicos y los vídeos, es fácil sentirse abrumado. Por eso hemos creado Copy AI. Con Copy AI puedes generar rápidamente descripciones de productos, sitios web, textos, publicaciones en redes sociales y mucho más. Así es como funciona. Nombra tu proyecto para poder guardar y organizar lo que creas. Elige la herramienta para el contenido que necesitas generar. Describe tu idea o producto en el cuadro de descripción. Haz clic en el botón verde crear y espera a que se muestren los resultados. Examina los resultados y haz las modificaciones que necesites. Finalmente, guarda tus resultados favoritos en tu proyecto. Con más de 70 herramientas, Copy AI puede ayudarte a crear casi cualquier contenido que necesites. ¿Qué esperas? Libera tu creatividad y empieza a ahorrarte horas de trabajo. Prueba Copy AI durante 7 días totalmente gratis. Si quieres escribir contenido como este, visita bitextuales.com diagonal inteligencia, compra tu suscripción mensual o anual y comienza a usar Copy AI. Número 2. La puerta del misterio. Programa donde se cuenta, analiza e investiga los diversos misterios, ya sean paranormales, ufológicos, conspiraciones y notas de actualidad. Donde se vivió más que un encuentro, un hecho. Y es que las habitaciones de hotel, al ser ambientes que reciben una infinidad de personas, tienden a almacenar de igual manera un sinfín de cargas. O quizá eso fue lo que desencadenaron los siguientes hechos. O quizá algo más. Pues también debemos recordar que los hoteles de las grandes urbes tienden a ser escenarios de asesinatos y suicidios muy a menudo. Si bien es cierto, la siguiente historia fue vivida por uno de nuestros oyentes, prefirió el anonimato y por ello, nuestros compañeros Annika Revilla y Lenin Díaz han elaborado la recreación de lo anteriormente sucedido. Ya despiértate, Delia. No demores. Ya son las 3 de la mañana. Nos va a dejar el vuelo. Mira que las colas no son como en el aeropuerto en Cajamarca. Ya. Ya estoy despierta. Oye, Francisco. Número 3. Enigmas sin resolver. Este programa te lleva a recorrer los misterios más grandes de este mundo de la mano de Daphne Huejeve. Con la ayuda de todos los escuchas enigmáticos, investigaciones y expertos con demostrada historia en sus campos, Daphne trata de resolver estos misterios durante cada episodio. ¿Estás listo para ayudar? Corto no, digo, sí no tiene la formación policial, pero sí hizo realmente todo lo que pudo y lo primero que hizo fue localizar a este médico para que se uniera a él en su búsqueda en la escena del crimen. Y es así como el Dr. Jay Cooper realizó una búsqueda superficial en la casa cuando llegó por primera vez para confirmar las muertes a través de pruebas o la aparición de rigor mortis. Básicamente levantó unos centímetros a las víctimas y las dejó caer sobre las camas para confirmar su condición. A través de esto y la sangre coagulada calculó que los asesinatos ocurrieron hacia ocho o nueve horas atrás, lo que sugiere que todos en la casa habían sido asesinados alrededor de la medianoche. Todos estaban seguros de que este ataque fue de naturaleza sexual primero, fue lo primero que pensaron, por lo que los cuerpos de las mujeres fueron analizados cuidadosamente para detectar cualquier signo de abuso sexual. Y aquí empieza un poco la extrañeza de este caso y el por qué realmente realizó esto el asesino, porque también no se llevó nada. Si te gustó esta triada, suscríbete a nuestro canal. Somos Tripod, el metapodcast de los mejores podcasts en tu idioma. También suscríbete a cada uno de los tres podcasts que aquí te presentamos y conviértete en su fan número uno. Nos vemos pronto. Esta fue una producción de Bitextuales.com, tu puente entre culturas. ¡Gracias!